Hoy martes, en conferencia de prensa, los servicios de salud del Estado dieron a conocer que un hombre de 44 años de edad perdió la vida a causa del virus de la influenza AH1N1 en tierras nayaritas. Sobre el tema, Jorge Barrera Castellanos, jefe del Departamento de Epidemiología en la entidad, explicó. Bueno, en el Estado de Nayarit, decirles que llevamos 20 casos confirmados, ya en 9 municipios del Estado, y ya llevamos una primera defunción, que bueno, quiero decirles que es un, no sé doctor si me permite dar los datos, es masculino de 44 años de edad, del municipio de Santiago Iscuintla. El de la voz refirió que la persona fallecida no acudió a ningún centro de salud para recibir atención médica además de que no se vacunó. ¿Pero qué pasa con este paciente? Bueno, primera, no se vacunó, ¿sí? Segundo, tenía obesidad, era obeso, tenía asma, tenía enfermedad cardiovascular, ¿sí? No acudió, acudió hasta nueve días después de que iniciaron los síntomas. Por lo expuesto, Barrera Castellanos dijo que para lograr salvar la vida del paciente es necesario que éste acuda a recibir atención médica en un laxo no mayor de 48 horas después de que aparezcan los primeros síntomas, que son alta temperatura, dolor de huesos, dolor muscular y tos. Entonces, esta persona, pues lamentablemente, no cumplió con ninguno de estos requisitos y bueno, eso nos lleva a tener ya una defunción en el Estado. Finalmente, Jorge Barrera especificó que en estos momentos el Estado de Nayarit se encuentra en el lugar número 23 a nivel nacional en lo que se refiere a los casos de influenza AH1N1. ¡Gracias!